Cuando nos referimos que una empresa sale al mercado o sale a bolsa, estamos hablando de lo que se denomina Initial Public Offering, en castellano una oferta pública inicial o OPI. ¿Y qué es un IPO o un OPI? Pues en un lenguaje sencillo, es la primera vez que una empresa ofrece acciones al mercado de valores, a la bolsa. Un poco más técnicamente, podríamos definir un IPO, Initial Public Offering, como una oferta pública en la que se lanzan acciones de una empresa, una compañía privada, por primera vez al público en general. Es decir, inversores como tú y como yo, podemos ser dueños de una pequeña parte o una gran parte de estas empresas. Y esto no lo olvidéis. El ser propietarios de una empresa conlleva un beneficio y también un riesgo. Es una forma de construir riqueza por parte de las empresas. Las empresas tratan de valorarse lo más alto posible. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de un IPO? Pues número uno sería conseguir financiación continua para el crecimiento de la compañía. Esa sería la número uno. La número dos, yo creo que tendría que ver con la visibilidad y el prestigio y la imagen de marca. Y número tres, está ayudando a los accionistas a que tengan mucha más liquidez, que su inversión tenga mucha más liquidez porque pueden comprar y vender. Y no hay que olvidar que en media, cuando aparecen los IPOs, tan solo una empresa de cada 25 conseguirá desbancar a la competencia y conseguir los resultados financieros que esperamos. Mucha gente se pregunta si compensa o no invertir en un IPO. Sinceramente, creo que requiere de conocimientos técnicos y una capacidad de análisis. Yo no soy un asesor, yo estoy compartiendo simplemente ideas, pero lo que opino es que no debéis arriesgar vuestros ahorros si no extendéis lo que estáis haciendo, ya que como toda inversión en bolsa tiene un riesgo. ¿Pero qué buscaría alguien en un IPO? Pues en primer lugar, el tamaño de la empresa. Y diría que buscaríamos empresas no tan grandes, lo que se llama un small cap en inglés. ¿Por qué? Porque para conseguir grandes retornos necesitamos empresas que sean más pequeñas para que tengan un potencial de crecimiento. Segundo, creo que deberíamos buscar empresas que tengan un nicho. Empresas que vayan a poder satisfacer las necesidades de los clientes de manera superior a lo que lo está haciendo actualmente la competencia. Cuando una empresa pasa a oferta pública, debéis pensar, ¿es esta empresa capaz de solucionar los problemas y las circunstancias que existen mejor que la competencia para poder crecer? Y como en toda empresa en la cual invertimos, creo que es importante el liderazgo. Debéis preguntaros quién gestiona la empresa, quién es el líder o los líderes que están detrás. Y también deberíais preguntar si la cartera de estos líderes está involucrada en esas empresas. Son propietarios de acciones, con lo cual tienen un interés en que ese IPO y que esa empresa perdure. Estas son algunas de las ideas, pero para conseguir grandes retornos en estos días de la pandemia y en el futuro o en futuros IPOs, os diría que lo que tenéis que pensar o recordar es que si una gran empresa sale a bolsa, el potencial de crecimiento podría estar determinado ya por ese gran tamaño que tiene la empresa. Sin embargo, empresas más pequeñas, empresas más desconocidas, pero excelentes a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes, podrían tener un boom espectacular de manera muy rápida, trayéndolos unos retornos deseables. Espero que estas ideas y estos conceptos de los IPOs os hayan servido de algo. Os invito a suscribiros al canal, a nunca dejar de soñar. Y por supuesto, no olvidéis que yo no soy un asesor, yo soy un mero fotógrafo al cual le apasionan estos temas y que estoy tratando de compartiros algunas de las muchas ideas que todos los días flotan y vuelan por mi cabeza. Un abrazo y nunca dejéis de soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!